La escritora francesa Brigitte Giraud se alzó este jueves con el premio Concord, el más importante de la literatura en francés, por su novela Vibre Vite, vivir deprisa. Giraud es la décimo tercera mujer en lograr el galardón, que se entrega cada año desde 1903. Vibre Vite, publicado en Francia por la editorial Flamm Marion, narra una investigación para intentar descifrar los entresijos del accidente mortal de tráfico que sufrió su pareja 20 años antes. El anuncio se realizó, como es tradicional, en el céntrico restaurante parisino Drouand, donde el jurado se dio cita para realizar la votación y otorgar el premio. El premio Concord ha sido adjudicado en la decimocuarta ronda de votación a Brigitte Giraud. Anunció la escritora e integrante de la Academia Concord, Paul et Constant, en medio de una gran expectación mediática. La francesa, de hecho, había quedado empatada por cinco votos a cinco con el ítaloso hizo Juliano D'Empoli y su obra El mago del Kremlin, que parecía partir como favorito, pero el voto de calidad del presidente de la Academia, Didier de Coen, inclinó la balanza hacia Giraud. Es magnífico, dijo a la prensa la autora al acudir al restaurante Drouand. Como es costumbre, para compartir almuerzo con el jurado del Goncourt. Giraud también afirmó que en el momento de conocer la noticia pensó en su fallecida pareja, Claude, y en cómo el amor la había llevado a esta victoria. Además, Edampoli y su novela sobre las intrigas del Kremlin. En fin, completaban la lista de cuatro finalistas de este año el haitiano Mackenzie Orceli Sune Somme Humaine y la también francesa Chloé Corman. Con les presques Oeurs, Giraud sucede al senegalés Mohamed Mbougarsar, premio Concord del año pasado con su novela La plus secrète Memoire des hommes. Y se convierte en una de las pocas mujeres galardonadas con el premio más importante de las letras francesas en algo más de un siglo de historia. Incluso entre los miembros del jurado, las mujeres han tenido escasa presencia en la Academia Goncourt. Algo que a la institución le ha valido significativas críticas. El Goncourt fue creado en su testamento por el escritor decimonónico francés Edmond de Goncourt. Entre sus ganadores están algunos de los grandes nombres de las letras francesas del siglo XX. Desde Marcel Proust a Picassent le Maître, pasando por Amin Malouf, Marguerite Duras. Simone de Beauvoir y Romangheri. El Goncourt, que asegura a sus ganadores tiradas millonarias y traducciones a decenas de lenguas. Tiene una dotación económica meramente simbólica, ya que el vencedor recibe un cheque por valor de 10 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!